¿Qué tal? Esta semana Ingrid Betancourt volverá a Colombia. La excandidata presidencial y líder del Partido Verde Oxígeno aseguró recientemente que volverá al país para hacerle una férrea y coherente oposición al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo Ingrid generó miles de burlas con una de sus últimas publicaciones. La plaza de Bolívar está llena de gente que llegó gratis. El presidente caminando con la primera dama, los mismos congresistas en primera fila y una tarima que muestren los contratos y empiezo la transparencia. ¡Qué transparencia! Como dice la diosa Karol G, marica ya, sabes que de verdad Ingrid se va a hacer más fastidio que Papita Salada Robledo, pero bueno, así son. Además, ¿por qué no hizo esas mismas preguntas durante la posesión de Uribe? Bueno, durante la segunda, bueno, durante la de Santos y la de Iván Duque. Definitivamente Ingrid nunca, nunca dejará de ser un relleno político. ¡Atención! El gobierno de Gustavo Petro radicó la nueva y hermosa reforma tributaria ante el Congreso. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. No, mentiras. Ninguna reforma tributaria es hermosa, pero pues ustedes saben que el ex-gobierno Duque dejó el país casi quebrado y por lo mismo hay que recuperarlo. ¿Gual le opina? Conocí de primera mano algunos detalles de este proyecto, como que el impuesto al patrimonio será progresivo y se grabarán patrimonios desde los 2 mil millones de pesos con una tasa del 0,25%. Los patrimonios de 3 mil millones de pesos serán grabados con el 0,5% y los de 5 mil millones de pesos con el 2%. Las personas naturales con ingresos de más de 10 millones de pesos tendrán que pagar más. Habrán más impuestos al patrimonio improductivo, aumento al impuesto de ganancia ocasional, impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados el fin de los días sin IVA y, claro, el aumento de tributación del sector financiero. Es decir, Sarmiento Angulo va a tener que pagar más platica. ¿O será que se alcanza a salvar por su vida sencilla? Tengo comodidad, es decir, tengo una buena casa, tengo algún avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin. Tengo comodidad, nada del otro mundo ni nada para hacer locuras. Cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Estaremos muy pendientes para contarles los detalles de este primer gran proyecto del gobierno Petro. No puede ser. Malas noticias para Miguel Abraham Polo Polo. Claro, Polo. Echarme en la espalda. No, el problema no es que le tenga que aplicar bloqueador a la cabal. Eso tiene que hacerlo pues con gusto, ¿no? Resulta que a la controversia por la llegada a la Cámara de Representantes de Polo Polo en delegación de las comunidades afrocolombianas, se suma que el movimiento que lo avaló para competir por una cruel decidió quitarle el respaldo. Punto tres. Debido a las posturas del señor Polo Polo como la defensa de sectores de poder históricamente ajenos a los intereses de las clases menos favorecidas, la promoción de medidas violentas como el porte de armas o argumentos endorracistas y de odio que acogen y justifican prácticas de opresión y dominación sobre las comunidades negras, hacen insostenible nuestro respaldo al señor Polo Polo, del cual tomamos distancia como consejo comunitario. Teniendo en cuenta este contexto, ¿a quiénes representa entonces el activista de la extrema derecha? Claro, es por lo único que está ahí. Además, ¿quieren que les diga una cosa? Yo creo que José Félix Lafuri está medio dormido con esos dos. Oh, pues eso es lo que dicen en... En todo el barrio Rosales. En todo el barrio Rosales. Rolfo Hernández, no va más. Bueno, por lo menos a Miami y a sus fiestas exóticas, sí. El excandidato presidencial renunciará al Congreso de la República a tan solo un mes de haberse posesionado. Todo parece indicar que Rodolfo será candidato a la gobernación del departamento de Santander. Es decir, el viejito se aprovechó de su paso por el Congreso para darle personería jurídica a su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción y así otorgar avales. Ay, y este violín que me encontré que avales para las elecciones del próximo año. Todo un visionario ese señor, pero pues ustedes saben, eso de la política es toda una delicia. Es una delicia. Vicky Ávila y María Andrea Nieto deben de estar berracas con lo sucedido en la posesión. Resulta que en medio del evento miles de personas empezaron a gritar arengas en contra del pasquín de semana por la desinformación y el desprestigio contra Petro y Francia Márquez durante toda la campaña presidencial. Escuchen este poema. Fuera semana. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal estos dictadores suelos? No, mentiras. El caso es que María Andrea Nieto escribió a través de su cuenta de Twitter. Muy peligroso que desde la plaza de Bolívar se griten arengas en contra de semana. Todas las personas que trabajamos acá y nuestras familias estamos siendo estigmatizados y corremos peligro. Se va a acabar la libertad de prensa. El control. Soy María Andrea Nieto. De verdad, eso ya es el colmo de la ridícula. Primero, Petro no es el que grita. Segundo, usted no es periodista. Otra cosa es que tenga un contrato para lo que sea que lo que haya ahí. Y no deje hablar de libertad de prensa cuando en Colombia han asesinado e intimidado a periodistas que se han encargado de revelar lo que usted tanto defiende. Pero bueno, en todo esto hubo solidaridad del Centro Democrático. La senadora Paola Alguín publicó. No es un gobierno democrático y de la vida el que permite la censura, aucheo y expulsión de los medios que no le son gratos. Por su parte, el periodista Daniel Coronel respondió, nunca es tarde para la autocrítica. La dejaron calladita, calladita. Como la calla asa de Uribe y el ñoñe Hernández, ¿no? Guiño, guiño. Amigos, mi nombre es Pablo Alguín, la senadora defensora del Pasquín de Semana y la hija del testaferro de Pablo Escobar. Pero me dicen Guali y esto es Gualio Pino. Bienvenido. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así puede, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que él y ellas os lo demanden. Invitados de honor, Arnulfo Muñoz, pescador de Onda, Tolima. ¡Aplausos! Catherine Hill, líder juvenil de Quibdó, Chocó. Kelly Garcés, barrendera del ASEO de la Ciudad de Medellín. ¡Aplausos! Rigoberto López, campesino cafetero de Anserma Caldas. Iván de Jesús Londoño, silletero de Flores, de Santa Elena, Antioquia. ¡Aplausos! Genoveva Palacios, vendedor ambulante en el departamento del Chocó. ¡Aplausos! Vicepresidentes, ministros de relaciones exteriores, presidentes encargados de negocios y consejeros diplomáticos de los países invitados. Bueno, ahí tienen mis mamertos hermosos. Después de tanta joda, ya pusieron presidente. Les cuento que sobre las 3 de la tarde de este domingo 7 de agosto, las banderas rojas, comunistas y castrochavistas, se alzaron en la plaza de Bolívar. Incluso en el centro de Bogotá hicieron presencia más de 100 mil personas que madrugaron para poder ver la posesión del ungido, el presidente Gustavo Petro. ¡Cien mil personas! ¡Uff! ¡Qué mano es eso, culpados! El caso es que esta ceremonia de posesión es muy distinta a la que el país está acostumbrado. La presencia del pueblo en la misma y el acceso de ciudadanos del común a la zona VIP fue algo que diferentes medios de comunicación resaltaron en sus portadas. Pero eso sí, sin lugar a duda, uno de los momentos más emotivos fue cuando Petro recibió la banda presidencial por parte de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Pues que como muchos de ustedes saben, es la hija del asesinado comandante del M19 y ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las malas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el caos. El senador a María José Pizarro. ¡Aplausos! 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 Y una paloma nueva de la paz, señor presidente, la paloma de la paz total. Y sí, parece que en Colombia ha florecido la primavera, pero bueno, antes de que me ponga a llorar aquí como Martuchis cuando explico sus nexos con Memo Fantasma, la espada de Bolívar se llevó todas las miradas y fue la protagonista de esta histórica posesión presidencial. Resulta que en 1974 el Movimiento 19 de Abril, conocido como la guerrilla del M-19, a la cual perteneció Gustavo Petro, hizo lo que ellos llamaron un acto simbólico. Se robaron la espada de la Quinta de Bolívar ubicada en Bogotá, algo que fue bastante mediático en su momento y que le dio mucha visibilidad a ese grupo al margen de la ley. El caso es que la espada apareció en Cuba. ¿Quién sabe por qué? Y el mismísimo Antonio Navarro Golf fue quien le hizo la solicitud a Fidel Castro para que fuera de vuelta. En enero de 1991 el M-19 decidió recuperarla y devolverla. Ellos la trajeron desde Cuba y me la entregaron ahí en Venezuela. Y estábamos tras los Andrés Pérez, Gabriel García Martes, otra gente, el embajador de Cuba y yo. Ahora sí, ¿qué pasó con la espada en la posesión de Gustavo Petro? Pues que a pesar de que el ex-títer había dado la autorización de sacarla de la casa de Nariño para el evento, a última hora el mando dijo que no, que le valía verga y que él seguía siendo presidente y no le iba a prestar y cruzan esta raya. Pero ojo, Petro no fue huevón e hizo algo que generó revuelo justo antes de tomarle el juramento a Francia Márquez. No contaban con mi astucia. Mucho perro, viejo ese Petro, definitivamente. Claro, después le tomó el juramento a Francia, quien lo hizo por Dios y por sus ancestros. Una cosa bellísima. Juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la república o se impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. El caso es que después de la toma de juramento a Francia, Tim, llegó la espada de Bolívar. ¡Cuid almost de nunca! ¡Aquí está cumplido hasta que opening la show! ¡Aquí está cumplido hasta que continues! en este momento se reanuda la sesión y damos lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró pero saben mis mamertos hermosos y apapachables una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando el rey Felipe VI de España le hizo reverencia a Gustavo Petro o sea, todo al revés pero fue perfecto pero eso no es todo en cuanto al rey Pepinito cuando llegó la espada y mientras los mandatarios de diferentes países estaban de pie y aplaudiendo Felipe VI se mantuvo en su asiento con la siguiente expresión y no, se paró alerta, alerta, alerta que camina la espada de los niños por América Latina alerta, alerta, alerta que camina hizo bien el rey de España el quedarse sentado frente a la espada de Bolívar esa espada tiene en Colombia un tríbulo distinto el del de Meyesne que asesinó a José Raquel Mercado líder sindical, secuestró a Álvaro Gómez y se tomó el palacio de justicia bien su majestad no, es que no, es que uno que puede decir frente a esto no, no se puede esperar menos de Pacho Santos de su majestad Pacho Santos en fin de Roy Barrera se puede decir lo que sea pero el discurso que dio fue de todo un poeta no me entiendas tampoco hasta allá pero si es todo bastante emotivo en un domingo como hoy pero a las 2 de la mañana 84 personas niños, mujeres y hombres murieron calcinados después de un atentado guerriller fue en Machuca en un sábado como ayer 119 seres humanos refugiados en una iglesia fallecieron tras el estallido de una bomba en un combate entre guerrilla y paramilitares es la herida de Bojayá que es una herida en el corazón de Colombia un miércoles cualquiera en Pueblo Bello un corregimiento bello bello como tantos se habían desaparecido medio centenar de vacas SIDE, de vacas los paramilitares decidieron que por cada vaca debería ser eliminado un ser humano 43 campesinos aparecieron asesinados uno por cada vaca otros centenares fueron desaparecidos centenares más fueron desplazados centenares miles incluyendo 6.402 inocentes asesinados por indignos agentes del Estado tantas heridas en el corazón de Colombia de esta piel de esta patria hermosa lastimada si centenares y miles también de soldados y policiales incluyendo los que han sido asesinados hace pocos días señora Verónica Alcocer García primera dama de la nación sus hijos Sofía Antonella Andrés Andrea Honoria Tránsito Virginia Bufano Hilario Jacinta Cándido Teodosia Cástulo Gervasia Epifanio Jaudelia Eufemio Eustaquio Brígida Melitor Leonila Nicanor Martina Rébulo Teodora Teódulo Tiburcio Celso Finalmente la llegada de la familia presidencial a la casa de Nariño también tuvo una mística tremenda como Iria Euskatevi Música Bueno, 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 pero ya Saquemos a esta ralea de la casa de Nariño, mijo Pero así, se me fueron Y el flautista, saliendo a la calle Comenzó a tocar la flauta con tal efecto mágico Que de todas las casas y alcantarillas del pueblo Salían las ratas por miles Y olvidándose de todo lo que incansablemente roían Seguían como fascinadas al extraño flautista Pero esperen, ¿vieron cómo casi se cae la ex jefe de gabinete Iván Duque, María Paula Correa? En estos momentos está saliendo Definitivamente esta señora representó hasta el último día Los cuatro años de desgobierno uribista Cuatro años de cagadas desde la entrada a la salida Imagínense En conclusión, por fin el foro de Sao Paulo La Unión Soviética, el comunismo internacional Y ustedes, los mamertos de este país Pusieron presidente Los felicito Desde este hermoso programa Seguiremos denunciando y exponiendo las cosas Que no estén andando bien en la administración de Petro Recuerden, no seremos lo que por años Pues hemos criticado, no nos vamos a convertir en semana Ni más falta semana de YouTube Por ahora y teniendo en cuenta la felicidad de muchos Rompan los protocolos como la primera ama Verónica Alcocer Y pásenla rico Lo que sucedió este 7 de agosto Realmente fue histórico Se le da lo curramba Se le da lo curramba Se le da lo curramba Para terminar en esta sección No, no es cierto No vamos a extrañar al título La verdad Que se vaya a la verga El caso es que Guali Opina está en busca de una nueva sección Y nos han llegado propuestas como Que bien va Colombia A lo presidente Y lo que quiso decir Petro fue No, pero hablando en serio Necesito de su ayuda A mis mamertos hermosos Para la nueva sección También me dijeron Disque humor negro Estaré leyendo y respondiendo A las propuestas que ustedes planteen En la caja de comentarios Yo veré hoy por mí Mañana por ti Amigos hasta aquí el video de esta semana Les recomiendo compartir Darle pulgar arriba si les gustó Y suscribirse en este hermoso canal El botón rojo de la parte de abajo También activar la campanita de notificaciones La pregunta de esta semana es ¿Qué fue lo que te pareció más chistoso De la posesión de Petro? O lo más curioso Deja tu opinión en la caja de comentarios Amigos aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Un abrazo Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!